Vale, chicos, os estaréis preguntando muchos cómo subir personajes y solares a la galería, cómo descargarlos y para qué sirve esa puta mierda. Pues muy sencillo, veréis, yo tengo este personaje, es calvo, lo sé, pero es, bueno, intenta ser un clon mío. Escuchad, este personaje lo vamos a subir a la galería, vamos a gestión de mundos, quien no sepa cómo se va gestión de mundos, se va cuando estás en el modo vivir, por ejemplo, le das a escape, gestionar mundos, guardas o no guardas, es igual, o sea, es decisión tuya, la decisión es tuya, pero guarda, coño, guarda. Guarda a menudo que si no pierdes la partida, o sea, pierdes datos importantes de la partida. Veamos, veis aquí el lapicillo que hay aquí arriba a la derecha con los iconos del messenger, o sea, tenemos dos figuritas y un lápiz, que pone gestionar unidades domésticas, le damos ahí, a mí me sale esto, no tendría por qué salir, pero bueno, es igual. Aquí tengo mis unidades domésticas, vamos a agarrar a Malcabinic y le vamos a dar otra vez al lapicillo. Edita, añade o quita sims de la unidad doméstica, pa' qué, muy fácil, ahora veréis. Mira, en primer lugar, este sim lo podemos grabar, bien, aquí abajo a la derecha pone guardar unidad doméstica en tu biblioteca. La biblioteca no es lo mismo que la galería, ojo, la biblioteca son tus archivos locales. Aquí a la izquierda sería compartir unidad doméstica en la galería, que sería la nube de EA, en este caso. Entonces, vamos a guardar el sim en la biblioteca, perdón, el sim en la biblioteca, eso, coño. Bueno, y vamos a subirlo a la nube, podemos introducirte esto aquí. Es calvo como el su... creador. Malcabinic. Subimos, comparte tus creaciones con el mundo, eso te lo explica. Todo el contenido está controlado o moderado por Maxis, o sea, no puedes subir tonterías o cosas porno, etcétera. Cuidado, cabrones, no seáis cabrones, etcétera, etcétera. Pues le damos a V, se requiere conexión, conectarse. Tenemos que tener conexión a internet para esto, si no, no funciona por ciencia infusa. Atentos. Vale, ahora tenemos a Sim en la galería. Mira, pues vamos para atrás, gestionar mundos. No, mira, más fácil. Podemos darle a la X aquí y descartamos los cambios en el sim. Porque lo que hemos hecho ya se ha quedado guardado y lo vamos a ver ahora. Veamos. Veamos al símbolo de la bombilla, que es la galería en F4 para ordenadores, pero la galería está aquí, en la bombillita. Vamos a mi biblioteca y vemos que se ha guardado. Bueno, hace guardados automáticos esto y se ha guardado Malcabinic, pero lo que vamos a ir es a la parte de mi nombre. Aquí os saldrá el vuestro, el que hayáis puesto. Puede ser Pepito, Juanita, me da igual. El mío Malcabinic. Y aquí lo tenemos. Podemos darle a ver catálogo para verlo más organizado en orden de fecha. Aquí lo tenemos. ¿Qué podemos hacer con esto? Esto es una cheta. Aparte de que te dice todos los DLCs que usa. Mirad, si dudáis de que sin bajaros, podéis darle a mostrar adquiridos, siempre adquiridos. Y os saldrán todos los sims cuando busquéis sims de la gente. Por ejemplo, podemos buscar unidades domésticas aquí. Y veremos todo lo que ha hecho la gente. Veremos los horrores y las bellezas que ha hecho la gente. Vamos a ver con adquiridos. ¿Qué pasa al poner adquiridos? Que salen los sims que ha hecho la gente con mis packs de expansión, mis DLCs, etc. Entonces, va a salir bien todo. Si le damos a incluir contenido personalizado, no. Te van a salir con mods y ya es más arriesgado. Por el hecho de que os puede salir el sim... Bueno. Sin algunas cosas. Pero bueno, no sería el fin del mundo. También si, por ejemplo, escogéis todos los packs. Os podrían salir sims que a lo mejor están calvos o que le pones el pelo y todo y ya está. Y la ropa, en caso de que no la tengan. Mira, ¿veis? La gente se crea aquí con sus cosas. Pues yo me he creado aquí esto y lo he subido. En el momento no se lo ha descargado nadie porque es muy feo. Pero le damos aquí. ¿Y qué voy a hacer con esto? Colocar unidad doméstica. Y diréis, ¿qué tiene esto de especial? Vamos a ponerle prueba a McAvenick, por ejemplo. Me vale este solar vacío. Sin amueblar, fondos restantes, etc. Y ahora vamos a jugar con él y notaréis una peculiaridad bestial de este sim. Que os va a poner la sonrisa de oreja a oreja. La pausa para el cigarro, por favor. Vale, tenemos aquí al sim. Vemos que es exacto a lo que yo había hecho. O sea, es una copia de seguridad exacta. Pero no tiene inventario. Mis hijos juro que tenía inventario. Tiene 10.000. Que no es mucho dinero. Pero os aseguro que tenía que el dinero, por lo menos hasta la fecha de hoy, lo comparte. Es decir, si vuestro sim tuviera 100.000 simoleones, tendría ahora mismo 90 y pico mil simoleones. ¿Entiendes? Pero lo mejor de todo, viene cuando miras las habilidades. Yo a este le tengo todas subidas casi. Bueno, me falta emprendimiento y robótica. Mirad el resultado. Os conserva todas las puñeteras habilidades en sim. Bueno, pues vamos a gestionar mundos. Ir a gestionar mundos directamente. Y vamos a eliminar esa aberración. Los que no sepáis cómo borrar unidades domésticas o cambiar entre sims, es muy fácil. Solo tenéis que ir a gestionar mundos y podéis cambiar los sims con los que vivís. ¿Entiendes? O sea, la casa con la... No sé cómo explicarlo. No me metas publicidad, enhorabuena. Pero mira, si queremos que un sim abandone este lugar, le damos aquí, los puntos suspensivos de aquí abajo. Y le damos desahuciar unidad doméstica. Y así lo echamos de aquí. Y ahora, en gestionar unidades domésticas, tenemos... ¿Cómo distingo yo los dos clones que he creado? Uno está en Villagallina de Bolsona, que así es como se llama el pack donde está este tío. Y este es unidad fuera del mundo. Significa que va a estar paseando por ahí, por todos, pero no va a vivir en ninguna casa. Agarramos a este, que está fuera del mundo. Y mierda, me equivoqué de botón, disculpad. Le damos aquí abajo, cerrar. Ahí podría trasladarlo y... Si das al botón trasladarlo, llevas de una casa para otra. O sea, si tiene dinero para comprarla. Le damos aquí y le damos a... Espera, es este, ¿no? Es este, sí. Es este. Vale, lo hemos mandado a tomar por el culo. Vale, siguiente paso. Lo de los solares. Mirad. Yo os he dicho en otro vídeo cómo descargar solares. Ahora os voy a enseñar a subir vuestros solares. Si, por ejemplo, queréis subir un solar, veamos. Este. Es que... No, mejor aún. Vamos a agarrar uno con un sim. Briddleton Valley. A ver si hay alguien. Mira. Hay aquí... Un... Una familia... Perdón, una familia viviendo con un gatito. Entonces, en vez de darle al botón de siempre de jugar, le damos al botón de construir. El solar que vamos a subir a la galería se guardará con todo lo que tiene el solar. Todo lo que hay adentro. Incluso los platos y sucios del año pasado. O sea, mira. Esto es el solar, ¿no? Entonces, ese es un solar de Maxis, pero lo voy a intentar subir. Le damos a la galería. Esto no se debe hacer realmente. No debería subir un solar de Maxis, pero es para el ejemplo y luego lo voy a quitar de la galería. Prometido, prometido. Espera. Vamos a galería. Ah, no. Ni eso, ni eso, ni eso. Espera, 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 espera. ¿Cómo era esto? Aquí está. Mira. Este botoncito de aquí en medio pone guardar en mi biblioteca. Guarda tu solar en tu biblioteca. ¿Veis el panel de arriba? Pues el botón de la carpeta con la flecha. Le damos a guardar y le damos guardar solar o guardar habitación. No, vamos a guardar un solar porque también podemos guardar habitaciones. Le llamamos buena vivienda y le dejamos tal cual. Y si lo guardamos en la biblioteca, nos estará el solar en la biblioteca para nuestro uso personal. Pero si lo damos aquí, lo abrimos. Esta plantilla ya existe en tu biblioteca. ¿Qué quieres hacer? Sobreescribir. La sobrescribimos y lo subimos a la biblioteca. O sea, perdón, a la galería. Y estaría subido en la galería para uso en la nube de eso. Y cualquiera se lo podría. Ojo que cualquiera se puede descargar esto cuando lo subes a la galería. Cualquiera lo puede ver. Si lo subes a la biblioteca, solo tú lo puedes ver. Pero si lo subes a la galería, cualquiera lo puede ver. Así que mucho cuidado con eso. No seáis cabrones. Si nos arrepentimos, simplemente vamos a la galería. Marcamos en nuestro nombre. Le damos a ver catálogo. Y veremos que tengo buena vivienda. Clico y me he arrepentido un montón de ponerlo. Realmente sí. Así que retiro solar de la galería. Abajo a la izquierda, el mismo botón donde lo subí. Lo retiro. Y zasca. Ya no lo tenemos. Lo mismo podría hacer con Alcabinic. Pero, ¿qué coño? Lo voy a dejar para el recuerdo. Bueno, pues este ha sido el mini tutorial. Nos vemos en el siguiente. Chao.